Matez va ganando el concurso Municipio recomendado para una escapada en pareja. ¿Qué municipio de España recomiendas para una escapada en pareja? Vota por ese lugar de España que recomiendas para hacer un viaje romántico en pareja, ya sea por su entorno atrayente, su romanticismo o el sosiego que transmite. Con los datos de esa encuesta realizaremos un reportaje especial sobre la localidad más votada. ¡Anímate y deja tu voto! Así, con esas palabras, nos animan a votar en la página www.ayuntamiento.es barra encuesta localidad recomendada enamorarse. El municipio ganador recibirá la visita del departamento de imagen y vídeo que se desplazará para realizar allí un concienzudo reportaje de cómo es el lugar. Y aunque Matez con 473 votos encabeza este concurso, otro municipio de la comarca del Alto Palancia se encuentra entre los 10 primeros. Navajas está en cuarto lugar con 135 votos. Esta encuesta finaliza el 31 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!